¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te saluda Quique Brago, esta zona es efeméride para hoy 24 de febrero aquí en el PBO Digital. Un día como hoy, Estados Unidos inicia su ofensiva en Irak durante la guerra del Golfo Pérsico. Esto pasó el 24 de febrero del año 1991. Estados Unidos invadió Irak buscando además a Saddam Hussein. Más de un mes después del inicio de la guerra del Golfo comienza en cuatro frentes la ofensiva terrestre aliada en Irak para liberar Kuwait, considerada la mayor batalla aeroterrestre de la historia. El rápido avance de las tropas aliadas hacia la capital ante la débil resistencia iraquí con ataques simultáneos por tierra, mar y aire, con 8.500 soldados iraquíes que fueron hechos prisioneros en el primer día de combate. La campaña de liberación de Kuwait fue la campaña para retornar Kuwait ocupado por Irak después de la masiva campaña de aire entre el 24 y el 28 de febrero del año 1991. Un día como hoy, nace Steve Jobs. Steve Jobs, un genio, fundador de Apple. Les cuento. En el año 1955 nace Steve Jobs, fundador de Apple Computer. Steve Jobs nació en Los Altos, California. Un día como hoy, en el año 55, fue un empresario magnate de los negocios del sector informático y de la industria del entretenimiento estadounidense. Además, cofundador y presidente ejecutivo de Apple Incorporated, máximo accionista individual en The Walt Disney Company. Él fundó Apple en el año 1976 junto con un amigo de la adolescencia, Steve Jobs nia. La empresa Apple Computer es una de las más grandes en la historia de Estados Unidos. A estas alturas de las efemérides, lo dejo con el desayunito correspondiente. Gánate uno de los vales de consumo de 100 soles que te regala PBO Digital y DeliBakery. Disfruta de un super desayuno familiar con tu chicharroncito, con tu tamalito, huevito revuelto con salchicha de guacho, tu camotito y café para toda tu gente. En el Facebook de PBO Digital entra el enlace de sorteo de DeliBakery y sigue las instrucciones. Ya lo sabes, ingresa al Facebook de PBO Digital, invita a tu familia. DeliBakery, qué rico. Volvemos aquí al PBO Digital con las efemérides de hoy, 24 de febrero. Un día como hoy, nace Pablo Milanés. Pablo Milanés, compositor cubano, uno de los cultores más importantes de la nueva trova. Hay mucha gente seguidora de Pablo Milanés hasta la actualidad. Les cuento. Pablo Milanés Arias nació en Bayamo, un 24 de febrero del año 1943. Compositor, cantante y guitarrista, cantautor cubano. Uno de los fundadores, junto con Silvio Rodríguez y Noel Nicola, de la nueva trova cubana. La discografía de Milanés cuenta con más de 40 álbumes en solitario, a lo que debe sumarse una quincena de trabajos con el GESI, más su gran cantidad de trabajos en álbumes colectivos y colaboraciones con otros artistas. Un día como hoy, nace Luis Aguilé. Luis Aguilé, cantante y humorista argentino, como bien dice su biografía. Conocidísimo Luis Aguilé. Yo estoy seguro de que usted lo recuerda. Él es el que canta esta canción de Navidad de Ven a mi casa esta Navidad. Yo sé que lo recuerda. En el año 1936, nace Luis Aguilé, cantante y humorista argentino. Conocido y de fama internacional en toda Latinoamérica, además de España. Luis María Aguilé Pica nació un 24 de febrero, reitero, del año 1936. Falleció el 10 de octubre del año 2009. Autor de música romántica, vivió también en España. Activo desde los años 1950 y se hizo famoso, como les iba contando, en España y Latinoamérica. Grabó más de 800 canciones. La mitad de ellas de su autoría y algunas se han convertido en estándares de la música popular en castellano. Como por ejemplo la canción Cuando salí de Cuba. Quizás su canción más conocida, grabada por muchos otros artistas. También compuso canciones para niños y publicó varios libros. Y no podemos evitar mencionar la canción que lo hizo también muy famoso. Ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más. Estas fueron las efemérides para hoy 24 de febrero aquí en el PBO Digital. Deja tus comentarios y comparte este video si te gusta. Chao. 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 Chao.